Buenos días, soy Alena de ADAS HR y hoy os presento una vacante para una compañía de nanotecnología líder en su sector que precisa incorporar un director o directora de operaciones. Es imprescindible que tengas experiencia de al menos 5 años en dirección de operaciones en industria manufacturera de química fina, farmacéutica o biotecnológica, formación en ingeniería química, organización industrial y un alto nivel de inglés. Si cumples todos los requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con esta vacante, no dudes en enviarme tu currículum a aastacoba.com o aplicar a través de nuestra página web adashr.com. Gracias.